¡Hola amigos de Magazine TV Querétaro! Mi nombre es Janet Hernández y esto es Cinebusters, cazando las películas más tequilleras Así es, en su segunda temporada Y qué mejor que para iniciar esta segunda temporada Les presentamos una película de 10 Se trata de The Northman, el norteño Un filme altamente prometedor No solamente por el director Sino también por los actores Y además está basada en la obra literaria de Shakespeare, Hamlet Vamos a checar de qué se trata Estrenada el pasado 14 de abril Cuenta con las actuaciones de Alexander Skargard Anna Taylor-Joy A quien puedes recordar por la película icónica de terror La bruja y la serie Gambito de Dama Y la cantante y actriz York William Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Clace Bank En esta ocasión Robert Eggers nos presenta la historia del príncipe Hamlet Quien está a punto de convertirse en hombre de acuerdo a la sociedad vikinga Cuando presencia el asesinato de su padre y el secuestro de su madre por parte de su tío Por lo que buscó huir prometiendo regresar a salvar a su madre y vengar la muerte de su padre Dos décadas más tarde y después de haber sido creado por un clan de guerreros que adoran al lobo Fenrir Regresará a cumplir con su destino Esto para saciar su sed de venganza No te la puedes perder sobre todo si eres fanático de la mitología nórdica Los encantamientos, los vikingos y si te gustaron las películas El faro y la bruja Por si fuera poco el guión corrió a cargo del mismo que escribió Bailar en la oscuridad Hay mucha acción, romance, paisajes fantásticos y venganza Definitivamente no apta para menores La verdad es que es de esas películas que te incitan a verla más de una vez Porque habla mucho sobre la naturaleza humana al extremo Además el soundtrack es un tanto hipnótico Es de verdad altamente recomendada Y pues bueno amigos de Magasin TV Esto fue Cineboosters, cazando las películas más taquilleras Mi nombre es Yaneda Hernández Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Da like y comparte con tus amigos Porque te tendremos más recomendaciones buenísimas como esta Nos vemos hasta la próxima porque la película está por comenzar